En el ciclo de conciertos en honor a la patrona de la música dentro del programa del Patronato Municipal de Cultura, la Agrupación Sinfónica Santa Cecilia ofreció un concierto de música de cámara en el Museo Municipal el pasado viernes 27 de noviembre. Piano, clarinetes, flauta y saxo fueron los protagonistas en este concierto en el que los asistentes disfrutaron de un repertorio ameno y divertido. Íbamos a hacer canciones de ese tipo de repertorio en el que podemos tocar, por ejemplo, un piano con un saxo o podemos tocar un piano con un clarinete, clarinete juntos o todos juntos a la vez. Entonces es un programa en el que, depende de la canción, tocan unos, tocan otros o tocamos todos. Entonces es un conjunto de siete u ocho piezas que sea ameno, que intentemos divertir un poquito a la gente, que al final es lo que intentamos buscar en estas situaciones y nada, que disfruten y que nos llenen de aplausos, que al final es lo que intentamos después de tanto tiempo que llevamos, desde marzo, bueno, en verano sí tuvimos un concierto y la verdad es que salió bastante bien y la aceptación por el público fue genial. La COVID-19 también ha afectado a la Agrupación Sinfónica Santa Cecilia. Los músicos reconocen que les ha costado adaptarse a los nuevos ensayos, sobre todo para el concierto en el Teatro Municipal. El sitio donde ensayamos pues tenemos que hacer plantillas reducidas. Entonces la organización que he hecho es, pues decimos, vamos a juntarnos hoy el metal y dentro de los metales vamos a juntarnos trompetas con trompas y con trombones. Entonces haces un ensayo sabiendo que esa parte luego la tienes que ensamblar con la general. Luego dices otro ensayo, claro, tienes que hacer más ensayos porque tienes que ir cogiendo grupos pequeños. Pero a la hora dices, pues ahora cojo clarinetes y flautas. Luego cojo saxos con el contrapunto de tenores, bombardinos y demás. Entonces al final el ayuntamiento pues nos ha cedido dos días en el auditorio que tenemos que hacer la ola, la verdad, hablando así. Pues es un sitio más grande, ¿no? Claro, porque es un sitio en el que por lo menos tenemos dos ensayos generales en el que todo eso trabajado como en pequeños sectores se une en esos dos ensayos. Entonces la verdad pues sí, tenemos que dar las gracias al ayuntamiento en este caso simplemente porque nos ceda la sala del auditorio, además la sala grande, para hacer esos dos conciertos. Desde el Patronato Municipal de Cultura se sienten agradecidos por la implicación de las asociaciones de música en el ciclo de conciertos en honor a Santa Cecilia, a pesar de las complicaciones que está dejando el coronavirus. Continuamos con el ciclo de Santa Cecilia y es motivo para el que tenemos que agradecer a todas las asociaciones musicales porque con todos los impedimentos que encuentran a la hora de ensayar, pero también con los impedimentos que nos encontramos todos a la hora de realizarlo. Es cierto que siempre primando la seguridad estamos sacando todo el ciclo adelante porque tenemos que alimentar la cultura y siempre y cuando nos sea posible pues lo estamos haciendo. Algunas asociaciones, como sabéis, han preferido hacer los conciertos en auditorios y en público, otras con el aforo permitido, con las medidas COVID que tenemos en el teatro, pero de todas maneras hay que agradecerles a todos el hecho de que continúe y podamos, hayamos podido celebrar el ciclo de Santa Cecilia. Este acto fue la antesala al gran concierto que la Agrupación Sinfónica Santa Cecilia de Alcazar de San Juan realizó el sábado 28 de noviembre en el Auditorio de la Ciudad. Alcazar de San Juan Alcazar de San Juan